Hola gente de youtube, estamos aqui con un nuevo video Bueno, gameplay para el canal Esta vez de Geometry Dash Es que Minecraft no puedo, no puedo, no puedo Y no puedo y me cago Y en este momento estoy grabando Creo que un día, un día por ahí Es que nos quitaron el teléfono y el internet Lo pagamos Pero ahora ya no funciona el internet Entonces vamos a hacer eso Aquí tengo este video para subirlo en el día Hoy O sea, en el día de hoy, que es el día que se va a subir Supuestamente Entonces Vamos Chicos y chicas, perdón por haber hecho ese corte Pero ya estamos aquí metidos en Geometry Dash Me quedaré callado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me siento que la voy a cagar 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 Me siento que la voy a cagar